Música Nuestro Redentor ha abierto el camino de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Música 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 Música